Álvaro Arbeloa recibió este lunes la medalla al mérito deportivo de Aragón y lo hizo en un lugar muy especial para él, el polideportivo del Colegio Miraflores de Zaragoza. Contentísimo y con un orgullo poder estar aquí, que te reconozcan en tu tierra. Para mí es muy importante porque me he crecido aquí. Además, durante muchos años yo jugué aquí en este colegio porque vivía ahí enfrente. Es especial que el acto se haga aquí y contentísimo. Este acto, en el que se premió al defensor madridista por su trayectoria deportiva, también sirvió para inaugurar los 28º Juegos Deportivos en edad escolar de Aragón. Y, ¿por qué no?, para hablar de la gran victoria del Real Madrid sobre el deportivo. Sí, siempre viene cuando hay un parón ganar y yo creo que el equipo ayer lo hizo bastante bien metiendo goles, que era un poco la asignatura pendiente. Y bueno, nos fuimos contentos a casa y hay que seguir así. Bueno, no, no, contentos. Queda muchísima liga, quedan muchos partidos. Está claro que el principio de temporada, pero bueno, vamos poquito a poco mejorando. Yo creo que cada día vamos a ir a más, así que bueno, vamos con paciencia aún porque queda mucho. Además de la medalla al mérito deportivo de Aragón, Álvaro Arbeloa espera poder estar este sábado en las fiestas del Pilar de Zaragoza, en donde ha sido invitado como pregonero. Me ha pillado de sorpresa que poder hacerlo aquí, en la que yo siempre he sentido que ha sido mi casa, pues es más importante todavía, ¿no? Entonces, bueno, ojalá pueda venir, la verdad es que tengo muchísima ilusión y bueno, no me lo voy a poder creer, ¿no? Bueno, estar ahí arriba, la verdad es que va a ser seguro que algo especial.